Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, hoy vamos a platicar de pensiones, del sistema actual, del sistema que estuvo vigente, que todavía podrían aplicar algunas personas, y tenemos un experto que nos va a platicar del tema, no se vaya. ¡Gracias por ver el video! Y tenemos un experto que nos va a platicar de este tema, el maestro Miguel Ángel Silva Pedrosa, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Jaime, ¿qué tal? Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este tema tan importante y que resulta de mucho interés. Importante y particularmente un esquema de pensiones que, a partir de la entrada en vigor de esta disposición, que a partir de 1997 tenemos en México, ha generado múltiples cambios, múltiples dudas, incluso, bueno, se apreciaba desde antes que el sistema anterior que estaba vigente desde 1973, en algún momento iba a dejar de ser viable financieramente, y entonces se modificó para que hubiera una mayor aportación, me parece a mí, y así lo dicen los estudios, que sigue siendo insuficiente, pero ¿cómo son estas dos leyes que hoy todavía tenemos vigentes a la par prácticamente, la del 73 y la del 97? ¿Cómo es una? ¿Cómo es la otra, maestro? Por favor, platíquenos. Claro que sí, Jaime. Efectivamente, en 97 fue cuando se dio una de las dos primeras reformas importantes al esquema de pensiones como lo conocemos hoy en el país, y efectivamente quienes hubieran estado inscritos y cotizado al Seguro Social hasta el primer semestre de 97, pues generan los derechos para pensionarse con lo que conocemos como Ley 73, como bien señalas, y los que hubieran estado inscritos y cotizando al Seguro Social a partir del segundo semestre ya generan los derechos para pensionarse con la ley actual o la ley de la Zaforia que conocemos. Ya después hubo otro gran cambio en el 2020, que un poquito más adelante vamos a platicar, pero ahí se da el primer parteaguas, y se dieron una serie de situaciones, como una que bien mencionas, la viabilidad financiera de seguir sosteniendo o manteniendo un esquema pensionario como el de la ley 73, donde no olvidemos que esas pensiones están garantizadas por el Estado, o sea, quien se pensione con esos requisitos, que en un momento más los vamos a platicar, esas pensiones están garantizadas por el Estado. Entonces se dieron una serie de situaciones, un cambio demográfico importante, que ya para aquellas fechas, para los noventas, ya se habían acumulado un par de décadas, más o menos, en donde la tasa de nacimiento, la tasa de natalidad, traducida en un bono demográfico, en proporción o en relación con el envejecimiento natural y normal de cualquier persona, ya no estaba correspondido. Entonces, la población seguía envejeciendo, había personas que generaban el derecho para pensionarse, pero no así los nacimientos, y por lo tanto la incorporación de personas a un esquema contributivo de pensiones, es decir, generar un ingreso, tener una relación laboral con un patrón, pagar impuestos a la hacienda pública, tener un esquema contributivo, repito, de seguridad social, donde aporten Estado, patrones, trabajadores. Entonces se convidaban principalmente estos elementos, entonces surgió esa necesidad de hacer un cambio radical en el 97, con estos dos parteaguas de primero y segundo semestre, y cambiaron también los requisitos para pensionarse. Entonces, bajo la ley del 73, quienes cotizaron, como mencionaba, hasta el primer semestre, y se inscribieron, son cuatro requisitos principalmente. Uno, que hayan tenido 500 semanas de cotización al Seguro Social, 500 semanas reconocidas ante el Instituto, tener un promedio o promediar los últimos cinco años de su histórico laboral, de su histórico salarial, perdón, tener una baja ante el Instituto, y estar en conservación de derechos. Teniendo esos cuatro requisitos, ya pueden pensionarse, perdón, y el de la edad, se me olvidaba mencionarlo, 60 años hasta los 64, para pensionarse por cesantía y vejez, a partir de los 65 años. Entonces, requisitos que se podían alcanzar, 500 semanas son 10 años aproximadamente. Y menos incluso, ¿no? Un poquito menos. Entonces, eran objetivos muy alcanzables. Sí. Claro, y entiendo, según el planteamiento, era una especie de pirámide, no eran pocas personas pensionadas, y una base muy ancha, muy amplia, para mantener esa pensión. Así es. Pero ha cambiado el esquema, la gente vive más, digo, fuera de los acontecimientos de la famosa pandemia, la gente vive más, y además de que vive más, hay menos nacimientos, que también es otra cuestión importante que se vale en los estudios. Así es. Y el Estado no terminaría con la capacidad financiera para mantener todo esto. Entonces, creo, antes de esta reforma del 97, hubo en el 92, que fue una especie de introducción del famoso SAC, para el retiro, este famoso SAR, que todavía hay quien le llama SAR, ¿no? y que ya no es parte de este nuevo esquema de pensiones. Pero sigue siendo insuficiente, me parece que incluso la reforma del 97, en las condiciones actuales, sigue siendo insuficiente para pensionarse, y está la reforma del 2020, ¿no? También que se aumenta y sigue siendo insuficiente, me parece a mí, para que una persona viva dignamente después de retirarse. Así es. Ese es el gran reto, para el tema de las pensiones. ¿Con cuánto ingreso la persona podrá hacer frente a los gastos mínimos indispensables para subsistir, ¿no? Hacer frente a pago de servicios, acceso a servicios de salud, que eso, en uno y otro esquema, ya están garantizados. Una persona que se pensiona por uno y otro régimen, tienen acceso a servicios de salud en el seguro social. Pero sí, efectivamente, el gran reto es ese. Ya un poquito más adelante hablaremos de la tasa de reemplazo. Entonces, coincido, coincido en parte que no han sido del todo suficientes las reformas. La del 97, desde mi punto de vista, fue un gran respiro, un gran tanque de oxígeno, sobre todo para las finanzas públicas y de tener esa tendencia que de no haberlo hecho, se habría creado un pasivo bastante importante para el Estado y garantizar pensiones para personas que efectivamente, como bien lo señalas, ya viven más. Entonces, anteriormente, quienes se pensionaban allá por los 80, 90, a lo mejor el Estado generaba un pasivo por 5 o 10 años y nada más. Y ahora no. Ahora el pasivo, como las personas tendemos a vivir más, pues se generan por 10, 15, 20, 30 años o a lo mejor un poquito más. es insuficiente, es insuficiente, finalmente cambió el régimen de uno que mantiene al Estado a uno que el trabajador autogenera, hay una aportación mínima del Estado, el patrón y el trabajador hacen la aportación más importante, pero hoy convivimos con dos posibilidades para las personas que estuvieron trabajando antes del primer semestre del 97, que pueden pensionar así y sigue siendo a cargo del Estado y sigue siendo una pensión que va a ser cara para el Estado y ya la forma en que va a sostener el Estado esas pensiones en el futuro va a ser muy complicada, sobre todo como está en las políticas públicas, ¿no? Así es. De repente pareciera que en un impulso autoritario podría cambiar esta forma de dar pensiones como se ganó un trabajador durante toda su vida laboral y en algún momento podrían tratar de generar un esquema de pensiones global para todos y becas bienestar, Alguna cosa así de ese tipo y sería un impacto importante, pero bueno, sin pensar en eso, ¿cuál es el futuro de las pensiones de un trabajador en estos dos esquemas que hoy tenemos vigentes? Correcto. En el caso de los que cotizaron en la ley del 73, no deben perder de vista dos elementos fundamentales, el número de semanas de cotización y su histórico salarial, perdón, sobre todo de los últimos cinco años que eso servirá como base para el cálculo de la pensión. Esos dos indicadores son fundamentales para que tenga acceso a una pensión más atractiva. Y en el caso del 97, cuando se dio aquel gran parte de aguas, si bien es cierto las semanas de cotización son importantes para acceder a una mejor pensión mínima garantizada, que eso se modificó apenas ahora en 2020, ahora se traduce en ahorro porque se pasó de un esquema de beneficio definido a un esquema individualizado. Entonces, ahora los trabajadores son los principales responsables para el financiamiento de su pensión una vez que se cumplan los requisitos que, los comento, mencioné los de 73, los de 97, nada más lo doy como referencia, 1.250 semanas, que era un 150% más de lo que se consideraba en 73, eso se modificó ahora en 2020, pero en 97 eran 1.250, la edad no se movió, 60, 64 años para cesantía, vejez a partir de los 65, estar dado de baja en el seguro social y la conservación de derechos ya no es un tema importante. Después, cambia en 2020 los requisitos, se dieron cuenta que alcanzar 1.250 semanas eran 25 años continuos o interrumpidos, no importaba, pero pocas personas iban a lograr pensionarse con 25 años de trabajo formalmente reconocido en el instituto, en el IMSS, entonces, recortan 10 años, 500 semanas, de manera que ahora el requisito base sean 750 semanas a partir de 2021 y actualmente vamos en 825, va a ir creciendo 25 semanas cada año. Hasta mil semanas llegaremos.